Señores, no quiero dejarles de contar nada en mi vida, según la biografía, mi biografía imparable. Soy Carlos Acosta Suárez, nacido en Maracaibo, el 18 de julio de 1953, como todos saben. Mi salida del Zulia fue para ayudar a mis padres, ayudar a mis padres a buscarme un mejor futuro, conocer culturas nuevas e integrarme a esas culturas, luchar por las causas justas de esa cultura por medio de mi pintura. Todo eso está reflejado en el libro. Sufrí también persecuciones cuando llego a Francia en el año 80. En el año 81 empezó el gobierno de François Mitterrand y empezaron las persecuciones a todas estas personas que iban en contra del gobierno de Francia, del gobierno de Mitterrand. Yo protegí al gobierno de Francia, la Francia diría que alimentaba a los artistas, a la Francia que veneraba a los artistas, la Francia que exponía a los artistas, la Francia que donde iban todos los artistas y tenían tertulias, reuniones. Cuando los árabes descubren que yo estoy protegiendo la Francia de los artistas, realmente monté un bloqueo hacia mi persona e intentan que me vayan, me echan del centro de Pompidou. En fin, me controlan bastante bien, porque yo parlo de francés, de bien de francés a partir de 1940, y yo dije que no es posible que haya desesperado por la Francia a partir de que la cosa se recomienda por Mitterrand. Y después se comencé a buscar racismo, racismo político, racismo de color, racismo de política, racismo de etiología y de etiología política, racismo cultural, racismo de opinión pública, racismo de libertad, racismo de tour. Entonces yo les he dicho que en Francia, bueno, comenzó ese problema con François Mitterrand, que François Mitterrand era un presidente que protegía las colonias de Francia, entonces le quitó el poder a esas colonias de Francia y para las demás personas, para los franceses, para los españoles, para todas las nacionalidades que estaban allí, y realmente eran rechazadas por Mitterrand, y luego en el 2012 por Mitterrand, por François Mitterrand duró 14 años en el poder porque lo sacó a la muerte de cáncer, y luego François Mitterrand seguía aumentando ese odio, ese odio con el terrorismo, con la violencia. Todo eso lo sufrí yo, yo regresé a España en el 2017, que había entrado Mariano Rajoy y entonces después pasó el mismo problema que en España, se unieron las izquierdas, se unió el propio socialista con Pablo Iglesias y volvió el problema, ¿no?, el problema grave. Es decir, un pintor perseguido por la defensa, por la libertad del país vasco español. Pueden ver el gran cuadro por la libertad del país vasco español por separado, en Google se encontrará tanta información. También defiendo la libertad del Medio Oriente, pueden ver proyectos en Google por la paz del Medio Oriente, en Google también habla de eso. Pueden ver también una gran obra que yo le ofrecí a los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, que fueron los atentados de Nueva York y Washington. Todo esto ha hecho de mi vida una persecución grande, bastante grande, y mi forma de siempre ayudará a los demás por seguir el evangelio, de ser buen samaritano, de no alimentar mi bolsillo, de vivir solamente de lo necesario, de vivir una vida humilde pero cercana a Dios con el corazón limpio, no haciéndole daño a nadie, siempre buscando las libertades, la libertad que fue lo que Dios nos hizo, nos dio. La libertad es propiedad de todos los seres humanos. Por lo tanto, ustedes encontrarán en este libro todas esas cosas que me han ocurrido, y mucho más, dormir en la calle, en frío, en París, estar con intelectuales, discutir política internacional, y meterme en ellas, por supuesto, ponerme en páginas de tertulias de internet y todo ello. Todo eso lo pueden buscar en este libro poniendo biografía imparable por separado, agregando Carlos Acosta y agregando libro. Para mí es una emoción hacer todo lo que he hecho, que empezó en el 68 en Maracaibo, y luego pasó a Brasil en el 72, y luego a Nueva York en el 78, dos años, donde trabajé en una fábrica de plástico 12 horas al día, de 6 de la mañana a 6 de la noche, de la tarde, donde conocí una vida bastante fuerte y agitada. Luego pasé a Francia, y en Francia por conseguir la pintura, la auténtica pintura, la conseguí en el año 1980, cuando estaba Gécard Stein, que era la Francia completa, la Francia tranquila. A partir de eso, cuando entró mi terreno en el 81, empezó a revolucionar todo y a cambiar todo al francés, y a darle menos prioridad a lo francés. Luego, en el 82, me vine a España, en la noche vieja. En España, bueno, también he hecho muchas cosas. Entre el 83, conocí a don Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, un profesor, que también ha sido retirado por Franco. Y luego, en el 85, conocí en el Alianza Popular, al señor Fragri Barne, el señor Fragri Barne, un hombre que, bueno, que justificaba su política ayudando a los demás, igual que Tierno Galván. Decía, para eso estamos. Y luego nos surgió la etapa de Arnar, después de Felipe González, bueno, Álvarez del Manzano, hizo mucho por mi obra, obtendido mi obra por todos los centros culturales de Madrid. Y luego, bueno, vino otra vez el socialismo, vino Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, y empezó otra vez el programa de España, y hubo una segunda, un segundo exilado en España, y tuve que regresar a Francia, como les digo, y regresar en el 2017, y luego, bueno, en el 2017, pues, bueno, se montó a la izquierda, porque Francia y España eran un país intervenido para la comunidad europea, no había dinero, no habían recursos, y entonces realmente se fusionó, se fusionó a la izquierda, y la izquierda realmente es, realmente es tener dinero sin trabajo, es criar vagancias, es que es prácticamente todo lo contrario a la derecha, que es que es formar personalidades, abrir puertas, crear responsabilidades, puntualidades, crear una vida correcta y sana, que es realmente lo que dicen los evangelios, ganarás el sudor, ganarás tu sustento con el sudor de tu frente, entonces yo he obtenido todas estas cosas, y muchas más, que podrán ver en este libro, gracias por su atención, como siempre, sabrá Carlos Alberto Agustá Suárez, una persona sencilla, una persona dispuesta a ayudar a los demás, una persona dispuesta a poner su obra, en defensa siempre de las causas justas, gracias por su atención, como siempre, si esta obra la quieren ver en varios idiomas, ponga maracaibo.esseguido.wordpress.com, ya podrán leer en inglés, en inglés, en hebreo, en árabe, en chino, en ruso, en portugués, también, gracias por su atención, como siempre, a sus obras, gracias por su atención, como siempre, a sus obras, le habrá Carlos Alberto Agustá Suárez, el autor de las obras, gracias por su atención, gracias por su atención,